Lucas Madrid venció en la final Open a Luis María Iturria y se coronó como el nuevo campeón de la Copa Corona, primera etapa del circuito uruguayo de surf Uso Antel. Una plaza montoya repleta de espectadores y con excelentes olas, fue el escenario perfecto para disfrutar del mejor surf nacional. Los protagonistas de la final, amigos y compañeros de viajes internacionales, ofrecieron una explosiva actuación en la que lucharon a la ola por el título. Finalmente, Lucas Madrid hizo valer su estrategia y encontró las maniobras para ser campeón. Además de Open, se definieron campeones en las distintas categorías del circuito uruguayo Uso Antel.